¡Suscríbete al canal! 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 o cómo maneja Señal Colombia esa interacción con los televidentes? Pues nosotros la verdad quisiéramos que fuera más, que la gente participara más, que la gente opinara más, nos contara más cómo se disfruta o cómo no se disfruta Señal Colombia, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces realmente es muy interesante cuando uno recibe una retroalimentación respetuosa, argumentada, porque eso es un insumo para poder seguir trabajando. Eso nos deja que la gente conoce el canal, nos deja ver qué estamos dejando pasar de largo y qué se podría hacer. Entonces entre más participación haya la gente, es más interesante para nosotros. Tantas cosas que me gustan de Señal Colombia, primero porque me rescató del fondo negro donde andaba buscando unas buenas ofertas televisivas y audiovisuales. Realmente me encontré con un Señal Colombia renovado, que quería escuchar al televidente y creo que es una de las cosas que tiene Señal Colombia, que no lo tiene ningún otro canal. Bueno Paula, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Los centros de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, más conocidos como PQRS, son mecanismos de las entidades públicas para que sus usuarios hagan lo que indica su nombre, es decir, expresar sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Recientemente, la sigla ha evolucionado, por lo que en ocasiones se le añade una D que indica denuncia o una F que quiere decir felicitación. Su existencia se enmarca en la Constitución Política de Colombia, por lo que todo usuario tiene derecho a usarlo, ya sea por teléfono, comunicación escrita o internet. Asimismo, toda comunicación de este tipo debe ser respondida por la entidad en unos tiempos establecidos. Soy Pablo Pilida, tengo 30 años, trabajo en una agencia en este momento. Veo televisión desde las 9 de la noche, más o menos, hasta las 12 o la 1 de la mañana. Lo que más me gusta ver es como seriados con contenido cultural, pues viendo, enfocándose en música, en artes, informarme mejor acerca de lo que voy a ver, de lo que me van a mostrar, es como si fuera a comprar algo. Yo de niño amaba Okidoki, era muy chévere el parche de amigos que de alguna manera asemejaban al parche de amigos de uno del barrio o de pieza cabeza, igual uno jugando fútbol, que la niña, no sé qué, y que en cierta manera conservaban cierta inocencia. MacGyver, Los Magníficos, hay una que no es tan así, Alf, Los Años Maravillosos. Ese tipo de tele me parece que sería chévere tener de nuevo. En canales públicos, pues creo que sí se nota que la gente está construyendo su propio contenido finalmente, porque es un canal público. Entonces, pues es completamente valioso que atiendan a esas sugerencias y vayan al punto e investiguen y generen contenido. Hagamos juntos la televisión que queremos. Muchos televidentes han sido testigos del empeño que ha hecho Señal Colombia por rescatar producciones de la televisión colombiana del pasado. Muchos de ellos también hacen sugerencias, quisieran ver este programa, el otro, que por qué no pasan aquel, pero eso desafortunadamente no es tan fácil. Para hablar de este tema hemos invitado a Jaime Andrés Tenorio, director de Señal Colombia. Hola Jaime, ¿cómo está? Hola Eduardo, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar en este programa. Bueno Jaime, para comenzar, ¿cuándo surgió esa idea de la franja retro? Digamos que la verdad es que queríamos tener una franja donde reconociéramos la historia un poco de la televisión colombiana, que como bien sabes, además el año pasado cumplimos, pues la televisión cumplió 60 años, fue el aniversario, y queríamos tener una franja que fuera series para recordar. La televisión colombiana yo creo que ha tenido mucho reconocimiento internacional y fue a partir justamente de esas primeras novelas que nos generaban muchísima identidad. Y la verdad es que ha tenido mucha aceptación, desde Quieta Margarita, Don Chinche, ahora que estamos con Música Maestro. ¡Música Maestro! ¿Qué tan fácil o difícil es acceder a este material? No es tan fácil, la manera como lo hacemos es, primero llamamos a los distribuidores de las series de televisión, distribuidores que pueden ser nacionales o internacionales, y digamos dependiendo de los contenidos que nos envíen, se hace una selección, miramos criterios de calidad, que estén bien, que los derechos estén subsanados, porque los televidentes generalmente nos hacen muchos pedidos y de novelas de verdad maravillosas, pero también hay que decir que muchas veces el tema de derechos, por ejemplo el tema de derechos musicales, no están resueltos. En su momento cuando las produjeron no se resolvieron esos problemas y esa es la razón por la cual no podemos muchas veces aceptar todas las solicitudes que nos hacen los televidentes. ¿Se le clavaría a Señal Colombia la multa por algo que no pagó una programadora hace 30 años? Exactamente, nos demandarían, habrían miles de problemas porque digamos la canción que utilizan, insignia de la serie, qué sé yo, no tiene el problema de los derechos de las partes. Es por decir algo de pieza a cabeza, exactamente. ¡Sol! ¿Cómo hacen ustedes para manejar en una franja familiar series o novelas? ¿Es que de alguna manera o a veces de muchas maneras tenían escenas de sexo, violencia no muy moderada que digamos? Y sin embargo son obras muy recordadas y muy importantes de la historia de la televisión colombiana. Pues digamos que esa es otra de las limitaciones que tenemos porque la serie para recordar justamente tratamos de ubicarlas en la franja prime, que sea un horario familiar para que lo puedan ver los padres, las familias con sus hijos. Y hay series que nos han pedido que infortunadamente son para un horario adulto, como es el caso de que sé que nos piden mucho a veces los victorinos, pero infortunadamente por el horario en que las emitimos no las podemos emitir. Se podría ir también a Mar y Vivir, me acuerdo que era una serie muy buena pero tenía también... Exacto, entonces ese es otro de los criterios por los cuales a veces hay determinadas series que no podemos comprar. Y ya luego más en la noche pues ya la parrilla de programación no es fácil porque si ustedes saben a las 10 y media, 10 y cuarto, muchas veces estamos con las películas de en cine nos vemos, entonces ya sería romper con la hora. No quieren ese horario porque no se pueden poner antes. Exactamente, por nosotros la gente, ese es otro tema, muchas veces nos piden que el cine que sí puede ser más temprano, pero entonces nos veríamos limitados al tipo de películas que tenemos que tener. Podría poner Blanca Nieves. Tal cual, Blanca Nieves, exactamente. Bueno Jaime, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Uno de los cambios más grandes que ha tenido la televisión es que ahora los usuarios, los televidentes, tienen muchísimos canales para ponerse en contacto de manera directa con quien emite los programas. Antes lo único que uno podía hacer era enfurecerse con el televisor, maldecir, algunos llevaban a extremos como patearlo, pero bueno, también se podían hacer las cosas civilizadamente. Mira, televisor. Sí, esta es una relación de confianza, aquí no vamos a pelear, pero por favor, recapacita, no soy yo, eres tú. Todos los días esa programación, siempre ese programa. Por favor, hagamos algo en serio, hay que colaborar, hay que participar. Yo solo no puedo, yo solo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. En los últimos tiempos las cosas han cambiado. Por un lado están las líneas directas de los canales que han abierto a través de sus páginas web, los foros directos con el canal, las páginas de sugerencias, quejas, peticiones y reclamos, y también están las redes sociales que permiten a los televidentes decir lo que opinan de un programa, si les gustó o no les gustó. ¿Y por qué para Señal Colombia eso es tan importante? Porque precisamente Señal Colombia es un canal, como decía Paula Arenas, que se basa mucho en las audiencias. Señal Colombia quiere saber qué necesitan las audiencias que está buscando para definir su programación. Hoy, por ejemplo, escogí algunos mensajes para leerlos acá. De pronto alguno que usted mandó está acá. Veamos a ver. Molly Conchetosmo. Por favor. Esta serie se transmitió en mayo de 2015, se repitió en noviembre, y en este momento la Junta de Programación de Señal Colombia está viendo la posibilidad de adquirir de nuevo los derechos que ya se vencieron para ver si de pronto en 2016 vuelven a pasarla. Así que tiene que estar muy pendiente de la programación de Señal Colombia. Veamos ahora la siguiente carta. La escribe María Elisa Bejarano. Hola. Gracias, Señal Colombia, por tan excelentes programas. Quisiera una petición muy grande. ¿Pueden volver a transmitir el programa Don Chinche? Sería buenísimo volver a ver estos grandes actores. Bueno, este capítulo, muchos de ustedes saben, se emitió en la franja retro, y ha sido tal la acogida que ha tenido que la Junta de Programación está pensando adquirir de nuevo los derechos para volver a transmitir varios de los capítulos de Don Chinche. Maestro, mi tía quiere saber cuánto. Me trajo el presupuesto. Ay, mi señora, no sería que no podríamos dejar para otro día, porque es que hoy francamente... De acuerdo, de acuerdo. Otro mensaje, Daisy, arroba, que talita once. Señal Colombia, sugiero repetir Santropel como homenaje a ese gran actor. Pase en su tumba a Carlos Muñoz. Entonces, usted y yo vamos a tener que hablar muy seriamente, joven. Bueno, Daisy, Santropel ya se ha emitido dos veces en Señal Colombia, y se está pensando la posibilidad, ya se vencieron los derechos, de volverlos a adquirir para pasarla en una tercera oportunidad. También es bueno recordar que Señal Colombia ha hecho homenajes distintos a Carlos Muñoz después de su muerte. Se han emitido películas en las que él actúa y también la entrevista de charlas con Pacheco, que le hizo Pacheco a Carlos Muñoz. Aquí hay otro mensaje de Mónica Carreño, ni un morroco. Dice, Señal Colombia, Cantinflas, lo máximo, gracias, el mejor humor y más grandiosa enseñanza con Mario Moreno. No dejen de pasar esas pelis. Pero también, Howard Junca, arroba, Howard Junca. Señal Colombia, admiro mucho a Cantinflas, pero otra vez, ya no más Cantinflas. Miren la polarización que genera un programa entre los televidentes. Unos lo quieren otra vez y otros, por favor, no más. Ese es el caso de Cantinflas. En este momento, Señal Colombia tiene los derechos de algunas películas y está pensando en la posibilidad de adquirir los otros títulos de los cuales aún no tiene derechos. Pero hay cosas que prefiero no ver. Pues no sabe de lo que se pierde. Otro mensaje de Arroba Melina Rubiano. Dice así. Señal Colombia, deberían considerar pasar una maratón de los puros criollos. Bueno, Melina, en 2014 en efecto hubo una maratón y en 2015 se repitieron varios programas de los puros criollos que tenían que ver con algunos temas especiales, como por ejemplo, el Día del Trabajo, que se emitieron tres capítulos de los puros criollos relacionados con este tema. A Melina la invito a que en estos días esté pendiente de la cuarta temporada de los puros criollos que ya está al aire aquí en Señal Colombia. Y muy seguramente estos programas de las temporadas anteriores volverán a la programación del canal porque los puros criollos definitivamente ya se convirtió en un clásico. ¿Y saben por qué se convirtió en un clásico? Porque ustedes, los televidentes, así lo han decidido cuando lo piden una y otra vez. Ustedes saben que cuando yo hablo así es porque estoy tratando de incluirlos a todos. Bueno, podríamos quedarnos aquí horas leyendo mensajes, intentando dar respuesta, pero lo importante es que ustedes tengan claro que sus opiniones, sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, lo bueno, lo malo y lo feo que ustedes le deben a Señal Colombia es fundamental para construir la programación del canal. Porque Señal Colombia no le interesa tanto o no le interesa el rating para vender esto, vender aquello, sino que los televidentes se sientan reflejados, sientan que su identidad está plasmada en la programación de Señal Colombia. Por ese motivo, el eslogan aquí es Todo lo que somos. Pues hay canales que repiten mucho las cosas. El reclamo es que deberían de presentar más programas familiares. Una de las cosas que no me gusta de la televisión colombiana o de los canales privados es que presentan muchas novelas, narconovelas. Bueno, yo quisiera hacer una solicitud que me parece muy puntual. Y es la solicitud de pronto de revisar los contenidos para hacerlos más profundos, más culturales y sobre todo disminuirle a las novelas, a la televisión y a aquellos programas que nos distraen de la realidad nacional. Recuerden que este programa es posible porque ustedes también me hacen sugerencias, quejas, solicitudes y reclamos en la dirección defensor arroba rtbc.gov.com Y también cuando ustedes hacen sus sugerencias, quejas, solicitudes y reclamos en la página www.senalcolombia.tv También las pueden hacer por carta. Escriban a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que Vemos, RTBC Bogotá DC. Para seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, y ahí también pueden hacer sugerencias, quejas, reclamos y solicitudes en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, arroba Senal Colombia. En Facebook, Senal Colombia Página Oficial. Y en Instagram, Todo lo que Vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos, entre otras cosas, con sus sugerencias, quejas, solicitudes y reclamos. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!